En una localidad y tras varias jornadas de intensas lluvias, una inundación afectó a gran parte de sus habitantes. Solo algunos lugares no se vieron seriamente afectados, entre ellos el almacén de Don José. Al llegar los equipos de la Cruz Roja, se dan cuenta de que todos tienen necesidades distintas. Juan necesita herramientas para reconstruir su casa, Francisca y su familia requieren elementos de higiene y Víctor, alimentos no perecibles. Con la entrega tradicional de especies, existe la posibilidad de no cubrir estas diversas necesidades. Además, puede dañar la economía local al entregar productos traídos desde fuera de ella, pese a que existe la capacidad local de abastecerlos, y como consecuencia, generar frustración a los afectados directos y en el resto de la comunidad. Por eso, cuando existe y funciona el mercado local y las personas afectadas pueden acceder a él, se decide implementar un programa de transferencia en efectivo o PTE. Esto consiste en entregar ayuda económica a los afectados para que de manera digna, oportuna y eficiente, se puedan cubrir las diferentes necesidades básicas prioritarias de las familias. Dependiendo de las capacidades del mercado local y de las preferencias de las personas, se entregan cupones, dinero en efectivo o tarjetas. Con el desarrollo de un PTE, Juan pudo adquirir los materiales para su casa, Francisca compró elementos de higiene y Víctor provisionó su hogar con alimentos. La transferencia de efectivo permite maximizar la entrega de ayuda humanitaria, reduce los costos operativos de transporte y el tiempo de implementación, además de generar efectos positivos en la comunidad local. Los PTE son una nueva forma de ayudar más y mejor a quienes lo necesitan.